Esta misma semana aquí en Conexión Aragón les hablábamos de un hecho que había sucedido en el que se había robado un tractor, pero también un remolque de todo ello. Vamos a ampliar y conocer cuál es la situación, no lo voy a hacer sola, como todas las tardes me acompaña Enrique, que viene también acompañado de su tocayo, Enrique. De mi tocayo, Enrique Arceiz es el secretario de organización de la UPA, de Pequeños Agricultores de Aragón. Con él vamos a hablar precisamente de lo que tú decías, Vanessa, de robos, por qué Aragón está en el objetivo muchas veces de estas bandas que operan desde otros puntos, Madrid y Barcelona, se desplazan a Aragón, a la provincia de Huesca y Teruel, sobre todo por su escasa demografía y por su gran dimensión, y cometen estos robos en zonas rurales. De hecho, hoy en el programa, nuestra compañera Yolanda también ha dado una información de una serie de robos, hasta 145 robos que se han cometido desde Galicia hasta Aragón, en viviendas que están, todas ellas, en zonas rurales. Enrique, ¿se sigue demandando más protección desde el campo aragonés? Hombre, yo creo que sí, que la protección que tenemos tampoco es muy amplia, creo que necesitamos que se proteja. Tenemos un territorio muy extenso, tenemos que ser también realistas, ¿no? Tenemos muchos pueblos muy despoblados y es difícil de controlar, ¿vale? Vamos a razonarlo desde el primer momento, como tiene que ser, pero sí que es cierto que seguramente estamos escasos de fuerzas de seguridad que protejan un poco más, si cabe, el medio rural. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una agricultura muy potente y una ganadería muy potente en Aragón, con respecto a lo que significa la agricultura y la ganadería en España. Principalmente, somos dos potencias en donde se han producido muchos robos, como son en las zonas frutícolas, aquí con el Valdejalón, la zona de la Franja de Fraga o toda la ganadería del Porcino que hay, ¿no? Bueno, pues son muy reclamo a estos señores, amigos de lo ajeno, y por consiguiente, lo que sí necesitamos, que más despoblación, más problema, mucha extensión y además, por otra parte, la potencia que tenemos en estos sectores. Antes de dar paso a unas imágenes y a unos datos que os voy a dar, Vanessa Enrique, ¿se siguen dejando las llaves del tractor puestas? Pues, hombre, cuando... Muchas veces es hasta lo mejor, ¿eh? Hay que ser sinceros, porque cuando por operatividad un agricultor se deja la cosechadora o el tractor en el campo, no es un capricho, es la operatividad de que al día siguiente lo va a tener allí, supuestamente lo tiene que tener allí, nadie se lo tiene por qué tocar, y se va a tener, y no va a tener que se trasladarse con el tractor hasta el pueblo, que a lo mejor hay 12, 14 kilómetros con caminos en mal estado, que es otro tema que también tendríamos del que hablar, de la red de caminos de los montes que tenemos en Aragón, y se dejan las llaves puestas. ¿Por qué? Porque si te dejan las llaves puestas, lo más fácil es que no te rompan los cristales. Esa puede ser hasta la conclusión. Mal menor. Mal menor. Porque no solamente son los robos que te hacen, sino los destrozos. ¿Vale? Porque bien los robos, que tenemos problemas también con las pólizas de seguro, que también podríamos entrar a hablar de este tema, sino que además luego, bueno, pues si te rompen un cristal y demás, pues bueno, tienes que ir al taller y el destrozo es mayor, el dinero que vale y demás. Eso lo veíamos, por ejemplo, también, que nos hablaba de este tema, era el sector del transporte, que muchas veces nos decían es preferible dejar abierto el remolque de transporte para que vean que no hay nada dentro que volver y ver toda la lona rajada de arriba abajo. Era uno de los ejemplos también. Sí, 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 está claro. Vamos a fijarnos en la pantalla grande. Un dato rápido para empezar que os voy a dar. Las comarcas donde ahora mismo, y es una evidencia porque son denuncias, más robos se están cometiendo en Aragón desde comienzos de este año 2024. Va a trobar el de Jalón y Cariñena. ¿Te extraña a ti, Enrique? No, no es de extrañar. Hay que contar que, bueno, la verdad es que hay muchos trabajadores... Hablamos de la provincia de Zaragoza. Sí, de la provincia de Zaragoza. Bueno, pues hay mucha gente de paso. En los sitios donde la gente está de paso, bueno, pues es más factible que sucedan este tipo de cosas. Entonces, bueno, las políticas con trabajadores temporeros deberían también mejorarse un poco para que, bueno, se subieran un poco más la continuidad en el trabajo y de esta manera, pues a lo mejor evitar algún problemilla que puede venir por allí. Puede venir, pero también hay muchas mafias organizadas que operan y lo hablaremos dentro de un rato. Hemos hablado también con la Guardia Civil desde otros puntos de España que se desplazan aquí. Vamos a ver otro gráfico que este nos ha llamado la atención. Estos también son datos oficiales. Entonces, estamos hablando de datos del Ministerio del Interior, comparativas de 2022 a 2023, que son los últimos datos que hay, de hurtos, porque estos son hurtos. Una cosa son los robos violentos y otra cosa son hurtos, que es lo que se hace en el campo. Pues han descendido, Vanessa. En 2022, 7.881 en toda la comunidad y ahora 7.055. También han descendido en Zaragoza, pero en Huesca y en Teruel, ligeramente, pero han aumentado. También, hemos hablado de Zaragoza, las comarcas de Valdejalo en Icariñena, pero Huesca y Teruel es mucha extensión, poca población, noches oscuras ahora. En este tiempo, las labores agrícolas son mucho menores por la noche que en el verano o en la primavera. En el tema de la recolección de los forrajes o en los propios riegos, que en este tiempo no se hacen. Y eso, unido a la gran cantidad de horas que hay de noche, protege mucho a los ladrones. Entonces, bueno, hace que aumente en esta época del año los robos y las bajadas en Aragón, en Zaragoza, es pequeña al igual que la subida. Podemos decir que, de todas las maneras, los datos malos los del 22 y malos también los del 23. No podemos... Bueno, no son. Pero bueno, es llamativo ese descenso sobre todo. Son datos, son cifras, pero ahora, si me permitís, lo que vamos a hacer es saludar a Héctor. Nos escucha ahora al otro lado de la pantalla una videollamada. Héctor, en tu caso, eres un afectado. Hace tan solo unos días te robaron. Cuéntanos. Buenas tardes a todos. Sí, pues la anterior semana sufrimos un robo. Y más que un robo, también fue un destrozo que nos hicieron en la finca. En la finca de olivos que tenemos en Bárboles. Y sí, pues robaron un tractor a un vecino, a un ganadero. Y con el tractor nos robaron un remolque. Pero ahí no quedó todo. Sino que en su intento de huida o no entendemos, pues se atravesaron un punto de pinta de olivos arrancando todos ellos. Héctor, buenas tardes. Habéis hecho una valoración de daños porque tengo entendido que son más de 200 olivos. Y todo ello posiblemente, tú nos lo podrás confirmar, porque casualidades de la vida, al lado está la vía del AVE. Eso quiere decir que vosotros estáis pensando que el robo no era directamente el del remolque tuyo o el del tractor de un vecino, que ya nos contarás ahora, sino el del cobre. Así es. Lo de menos era el robo del tractor, el robo del remolque, que el día siguiente apareció. Lo que buscaban era el cobre. El cobre en la vía del AVE. Toda la zona que confronta con el AVE sufre reiteradamente robos, tanto de vehículos para hacer estas actuaciones, como luego el material que destrozan, en nuestro caso olivos, con mucho valor, unos olivos ya de siete años, en plena producción, con buenas cosechas, que ha costado mucho sacarlos adelante y que de la noche a la mañana, porque fue por la noche, pues te encuentras con lo que se ve en las imágenes. Pues con más de 200 olivos arrancados desde la raíz. Héctor, 200 olivos, ¿cuánto tiempo os va a llevar recuperar estos olivos? Si se va a poder recuperar, claro. Pues es que, claro, como la complejidad que tiene es alta. Intentaremos, intentaremos reemplazarlos y volver a plantar en esos espacios nuevos olivos, pero estos olivos que teníamos estaban ya formados, todo el sistema de alambre que se coloca también se lo llevaron por delante, es decir, todo eso también ha desaparecido, hay que volver a colocar postes, alambre, para guiar estos olivos, y que dentro de siete años, si todo va bien, pues estarán produciendo lo que venían produciendo estos años. Pues en 200 olivos, más de mil kilos de aceituna al año estamos perdiendo. Y tal y como está el aceite de oliva ahora mismo. Héctor, coincides con nuestro invitado Enrique, que decía hace unos minutos, que lo que se reclama también, en cierto modo, siempre se ha reclamado, pero se sigue reclamando también desde el campo, es un poquito más de protección, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que, como habéis dicho en varias ocasiones, la tensión es inmensa, es difícil de controlar, pero sí que se pide un poco más de vigilancia. Hay que destacar que hoy personal de la Guardia Civil se ha presentado a la finca para ver los daños, así que ojalá esto sirva. Agradeceros la voz que nos estéis dando para que poco a poco se vaya tomando más medidas y haya un poco más de control, y estos ladrones a salvajados se vean un poco más intimidados. Héctor, muchísimas gracias por atender a Conexión Aragón. Nos decía Héctor, en este caso olivos, maquinaria, pero también incluso ganado. Estas mismas Navidades oíamos como en lo porzano se detuvo por parte de la Guardia Civil también a quienes se habían llevado hasta 12 corderos. Bueno, el cordero de las Navidades están muy hermanados, pero sí, bueno, para el ganadero una faena tremenda. Lo cierto es que, bueno, en el tema de los corderos, por ejemplo, que es un animal más pequeño, el sacrificio se puede hacer incluso en casa, y bueno, se puede salvar. Lo que yo no consigo nunca terminar de entender es como a lo mejor hay robos de cerdos o de terneros que tienen que pasar por mataderos y todo animal tiene que ir identificado. Si un animal llega sin identificar un matadero, ¿cómo puede ser sacrificado? O sea, tenemos que hacer unas preguntas finales, porque a lo mejor se originan muchos robos al principio. Esto es lo mismo que en la maquinaria, cuando decimos, vemos que hay maquinaria o herramientas pequeñas que son las, como decimos, más lamineras, ¿no? Y ves un tercer punto, que decimos nosotros, y demás, y dices, bueno, mira, qué barato, seminuevo y por 40 euros, ¿no? Y a lo mejor vale 200, bueno, pues porque ha sido robado. Entonces, si alguien compra, alguien roba, ¿vale? En la ganadería es muy complicado cómo suceden estas cosas, ¿no? Es difícil de entender y de encasillarlo, ¿no? Yo quiero entender que en las Navidades, 12 cordeos en lo Porzano, pues alguna familia muy grande quiso pasarse unas Navidades de buen banquete, pero, bueno, los podía haber ido a comprar en vez de robarlos, que precisamente la ganadería ovina y luego la ganadería extensiva en Aragón es la que peor situación está pasando en estos momentos. O sea, al ganadero, la gracia que le hizo, bueno, pues como cualquiera que hemos visto estas cosas. En este caso, la Guardia Civil pudo intervenir en este momento, fueron detenidos, y claro, llegado a este punto, lo que queremos conocer y también es saber a qué pena se pueden enfrentar quienes cometen este tipo de hurtos, como bien indicaba ahora mismo nuestro compañero aquí, Enrique Laviano, hoy ya cuando llega a ser robo, pero de momento nos fijamos en los hurtos. Nos vamos en directo con José Ramón Torres. Cuéntanos. Sí, vamos a conocer qué consecuencias penales que las tiene el hecho de cometer cualquier tipo de robo, hurto en el campo. Siempre decimos que al campo no se le pueden poner puertas, pero hay que tener en cuenta también que existe este tipo de castigos penales y para ello, para conocerlos un poco mejor, vamos a hablar con Marco Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Navarro, abogado. Hay penas que pueden oscilar entre meses, años de prisión. Ahora mismo, ¿cuál sería la situación, dependiendo si es robo, si es hurto? ¿Cuál sería la situación? Mira, tenemos que diferenciar entre el hurto y el robo con fuerza. Y luego también, con la reforma que hubo en el Código Penal en 2015, que se modificaron más de 300 artículos, se creó el agravante de hurto y de robo con fuerza en explotaciones agrícolas y ganaderas. Es decir, se agrava la pena. Si tú robas en explotaciones agrícolas y ganaderas, robo con fuerza, es decir, rompo la puerta, o escalo, o hago uso de llaves falsas para entrar, y robo siempre y cuando sea más de 400 euros, como es normal, porque si no estaríamos ante delito leve, nos enfrentamos a penas de dos a cinco años de prisión. Si es simplemente hurto, me apropio de lo que no es mío, que supere los 400 euros, pero en explotaciones agrícolas o ganaderas, estaríamos en el marco penológico de uno a tres años. De uno a tres años, si estaríamos hablando, también dependiendo de qué se robe, porque escuchábamos robos incluso en explotaciones ganaderas. Yo no sé si incluso algún animal se ha llevado alguna vez. Pues hombre, el animal, por desgracia, también, si se lo llevan, claro, tocinos se llevan muchos. Lo que es en explotaciones de cerdos se llevan, he visto casos que se llevan cerdos y tienen cuantificación económica, siempre y cuando que supere la cuantía 400 euros, que estaremos ya en los delitos menos graves, porque si no estaríamos en delitos leves. La cuestión, Marco, tú como abogado, ¿consideras que estos delitos que están penados, como bien nos has explicado con este tiempo, estas cantidades económicas, son laxos? ¿Deberían ser más duros para de alguna forma evitar, de alguna forma ponerse, o más difícil a quienes los cometen? El problema no es que tienen que ser más duros los delitos. Yo creo que están bien tipificados y además ya se hizo una reforma en el 2015. El problema es que es que en los pueblos hay mucha desprotección. ¿Por qué? Porque no hay efectivos. Realmente la competencia la tiene el Guardia Civil. Yo represento una asociación de guardias civiles y lo veo día a día, que tú pides patrulla y está a 70 kilómetros. Tienen una demarcación territorial. La Guardia Civil tiene una demarcación territorial muy grande para los pocos efectivos que son. Ese es el problema de los robos de campos. Poniéndonos en la piel o la mente de un ganadero, ganadera que sufre un robo en su explotación, ¿tú le recomendarías que denunciara? ¿Lo tendría decidido para hacerlo? Yo no soy de Casaler Regucho de Palo. Hay que denunciar. Hombre, fácil lo tiene, efectivamente. Puede denunciar en cualquier puesto de la Guardia Civil. Puede denunciar en... Lo digo por las posibilidades de éxito. Ah, el problema... Claro. Denunciar hay que denunciar siempre. Porque es que hay que poner en conocimiento los hechos que son constitutivos de delito. Porque es que si no, no se va a investigar. Y para eso tenemos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que investiguen. El problema luego, claro, si tengo una explotación que está a 13 kilómetros de la zona urbana del pueblo, ¿cómo sabes quién te ha robado? ¿Cómo sabes quién te ha hurtado? El problema viene ahí. Pero bueno, para eso tenemos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Muchas gracias, Marco. Nada, vosotros. Bueno, pues las palabras de Marco Navarro, abogado, que nos ha recordado bien que todo esto obviamente tiene un castigo penal. Gracias, José Ramón Torres. Estábamos mientras hablaba José Ramón y comentaba el abogado las penas y las situaciones. Decíamos, bueno, ¿y las cámaras? Quizá colocar cámaras sea una solución o ya hay quien las tiene colocadas. Sí, bueno, en los últimos años, lo que nunca se había visto por el campo, pues en muchas granjas, en muchos almacenes agrícolas, hay cámaras, hay alarmas, pero bueno, esta gente también se la sabe en todas, ¿no? Además, hay que tener también un poco de picardía propia nuestra porque muchas veces cuando se te acerca alguno y oye, un cordero para... ¿No tienes un cordero para venderme, no? Pues no te está yendo a comprar un cordero, lo que está yendo es a ver cómo está la situación para luego a lo mejor abordar el robo. O yo compro chatarra, tal... Bueno, pues a lo mejor es que luego por la noche van a ir, ¿no? Sí, bueno, pues todas las medidas de seguridad que se pongan, se ponen cámaras, se ponen alarmas, cuanto más cerrado lo dejes y pones verjas, vale, todo eso vale. Pero también lleva a un gasto horroroso, a una incomodidad de trabajo también brutal, en fin. A un añadido a tu trabajo. Claro, es que en el campo estas cosas no es una línea recta en la que lo puedes hacer con toda tranquilidad. Gracias.